Ok chicos, bienvenidos a un nuevo video de Diablo Inmortal. Muchísimas gracias por todo el apoyo que están recibiendo los videos últimamente de este juego. Se agradece bastante y créanme que en base a ese apoyo voy a estar trayendo un montonazo de videos sobre Diablo. Informativos y de muchas cositas. Vale, estamos derrotando a Lazal. No voy a avanzar porque ya lo voy a decir aquí rapidito. Eso va a ser un pequeño truco, o bueno, algo lógico que tal vez muchos hagan. Me incluyo, bueno, es la segunda vez que lo hago realmente y en la primera aporte bastante. Pero los que quieran hacer el evento de Lazal, les recomiendo que si no tienen el índice de combate. Yo por ejemplo, si me voy aquí a mis atributos, yo tengo 500 solamente. Y este boss está pidiendo 1250. O sea, fíjense la brutalidad, es más de la mitad. Simplemente dejen que sus compañeros lo maten. Si ustedes tienen algún arma a distancia, lo pueden matar. Fíjense, ya tiene 3 millones. Pero mantengan la distancia siempre. Nunca, por jamás, ni ningún motivo de la vida se acerquen. Porque creo que hay un límite de revivir dentro de acá. Y como digo, traten de que no les haga eso. Traten de que no les haga eso. Vale, y me pego otra vez, tío. Traten de que no les haga eso. Y como digo, si pueden aportar y si tienen personajes como un cazador de demonios, pues perfecto. Porque, mierda. De esa manera lo van a poder matar súper fácil. Y ya como digo, siempre traten... ¡No! Ah, bueno, bueno, bueno. Siempre traten de estar atrás. O sea, no reciban golpes. Esperen que se le carguen las habilidades y vuelvan y denle. Me quito un montón de vida y no sé ni por qué coños. Ahí cuando sepan que no va a lanzar ningún ataque, van y se le meten con básicos. No hay ningún tipo de problema. Pero, vale. Nos curamos. Tiramos ahí. Para que ustedes vean, tío. Yo no sé ni cómo cojones me mató. Ahí me están reviviendo. Voy a esperar. Resucitar junto al cadáver. Restante, una. ¿Te has resucitado las Zetas? Claro que sí. Me curo. Porque solamente, como veis, solamente tengo un solo resucitador. O sea, solamente puedo revivir una sola vez. Por eso intenté no morir. Y esto... No, no. Bueno, 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 bueno. Vale. Y esto ayuda... Mírenlo ahí. Me va a cargar el payaso, tío. Y esto ayuda bastante a conseguir los ítems... No, 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 no. Sí, 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 no, 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 no. Y esto ayuda bastante. Como están viendo, yo no tengo aguantado. O sea, tío, yo no tengo aguante. Mi equipo es que está haciendo prácticamente todo. Joputa. Ok. ¿Me dejas en paz? Es que no tengo ni siquiera pociones, tío. Increíble esto. Vale. Mi equipo es que prácticamente está haciendo todo. Así que yo me quedo aquí. Como quiera me mata, tío. Es que es una mamada. Como le queda poca vida, sí me voy a revivir. Esto lo mato, tío. Toca cojones. Vale, y si puedo matarlo. Vale, voy a revivir aquí. Voy a ponerme a revivir que no me dé porque yo necesito a mi equipo, chingadera, vale. Voy a pasarme a reviviendo. Pero coño, déjame en paz. Pero sí, ahí tienen una idea base de qué es lo que tienen que hacer. Es que es un hijo de puta, tío. De verdad. Vale, yo necesito. La verga, tío. Deben de tener revividor. Y a él le... Está parado. O sea, están muertos todos. Desafío no superado. Vale. Ah, vale. Me resucitaron. Claro, brother. Desafío. ¿Cómo que desafío? Ah, vale. Se vuelve a restablecer la vida cuando mueren todos. Vale. Aunque no lo logré. Porque realmente aquí el detalle y el por qué. Voy a abandonar esto. Aquí el detalle y el por qué. ¿Qué es lo que sucede? Que, como muchos, realmente los que estaban invitando no tienen nivel. O sea, era nivel 40, nivel 30 y realmente eso no va a ayudar. Si hubieran invitado personas, por ejemplo, los 8, que sean de, ¿qué? Más de nivel 55, por ejemplo. Dejen que me mate. Creo que sí lo hubiéramos hecho. Pero eso es una idea básica de cómo matar a Lizal. Es súper práctico y ayuda bastante a hacer esto. No digo que no ayuden. Simplemente manténganse detrás de su equipo y váyanle dando base. Como yo estaba haciendo, limpiando zonas para que no afecten a nuestro equipo, dándole cada equis tiempo que... Vale, sí quiero abandonar el asalto. Cada equis tiempo que no... ¿Cómo les digo? Que no les esté dando a ustedes o cuando ustedes tengan vida. Vayan, acérquense y simplemente interactúen. Ayuden. No solamente se quedan ahí mirando porque al final no vale la pena. Traten de darle siempre, bájenle vida para que pues su equipo lo pueda matar. Así que yo espero que esto les haya servido porque esto es prácticamente... Miren, yo tengo el de 1250 y yo no llego ni a la mitad. Así que eso tenganlo muy en cuenta. Si lo quieren hacer, es fácil porque todo es depender de su equipo o de los pay to win, por así decirlo, que hay bastantes. Y pues aprovechenlo. Esto no es imposible. Lo pueden hacer aunque no tengan índice de combate sin ningún tipo de problema. Así que simplemente sigan esto y pónganlo en práctica y van a poder pasarse al asalto súper, súper fácil. Así que sin nada más que decir, chicos, espero que este video les haya gustado. Si no se olviden, reventar ese botón a like, suscribirse, compartir el video y comentarme aquí abajito qué les pareció este video. Sin nada más que decir, hasta un próximo video y... Chao, chao.